Ana, te mando besos. ¿Conoces a Yolette? ¿A Yolette? ¿A cuál Yolette? ¿A cuál? Ponme de dónde ir. Soy muy mala con los nombres, acuérdense. Salúdame, please. Soy Yossi de Arriaga, Michoacán. Gali, me caes muy bien, gracias. Ay, Dios mío. Saludos desde Orizaba, Veracruz, de Itza, la flaquita. Gali, pélame, dice Yanis. María. Guía, vas a decir los nombres de las personas que recibiste en tu gym. Ve, ya me están regañando. Traté de decirlo, Peque, hace rato, y todo el mundo me regañó. Dijo que se senté en la escuela como si yo estuviera pasando lista. ¿No? Pero todavía faltan 50 hojas, déjame, te digo, ¿eh? No son las únicas. Aquí tengo 13 nada más. Este, Gali de Ciudad Victoria, Tamaulipas, Alejandra. Te mando besos. Mande saludos a mi esposo Humberto Ortiz. Mi querida Avilche. ¿Avilche? Ah, te mando besos. La de la Academia, tu paisana, la polémica. Ah, no la conozco. Pero qué guapa, ¿verdad? ¿Qué sería? Muy guapa ella. Tenía que ser de Guadalajara. Ay, dile, porfa, la lista, dice Gaby. Eh, Cintia, gracias por lo que me dices. Mariana, ya regresó. ¿Quién? O ya regreso. Ok, bien. Gali, no me pelas, salúdame, dice Fernan Lusca. Eh, salúdame, porfa. Soy Bruna de Brasil. Bruna de Brasil, de Brasil. A Sonora, soy Miriam. A Navajo, a Sonoa. Besos. Gali, saludos a Chimal, please. Eres lo mejor. Va, Alejandro. Eh, Gali, préstame dinero. Ja, 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 ja. Préstame dinero al, dice, ponga a trabajar, híralo. ¿Verdad del qué? Desde Tampico, saludos. Toni del Guayabo, Sinaloa. Saludos a Toni del Guayabo, Sinaloa. Besos, Toni. Saludos a mi hermano Federico de Córdoba, Argentina. Che, nene, hasta Córdoba, Argentina. Saludos hasta la Argentina. Argentina. ¿Saben qué programa me encanta? Bueno, soy fan de Susana Jiménez. Amo a Susana Jiménez. Susana Jiménez, queremos estar. ¿Qué tal? Su, a la su. Y también a Casados con hijos, casados con hijos. Lo vi en su momento, que bárbaro, cómo me hacen la reír. A reír, cómo me hacen reír. Se fue mucho. ¿En dónde conociste al doc? En el programa. Conocí al doc en el programa y era su paciente. Ya van a empezar. ¡Ay! Entonces le hizo la cirugía. Me estaba haciendo unos trucos que hace, que no es botox. Ay, ya dije, marca. Este, this sport, que es como esa cosa de hacer, que te quita las arrugas. No. Otra cosa que hace maravillosa, maravillosa para el cutis. Por eso me veo de 25. ¿Qué tal? De verdad, les paso ese dato. Este, Jessy. Pela, me dice Jessy. Casado con hijos. Casado con hijos. Gali, por favor, felicítame, amiga Araceli. Porfa, ya está en el Twitter. Araceli, felicidades, que mañana va a ser tu cumpleaños. Besos. Gali, porfa. Oye, Gali, manda saludos a mi amigo Juan, que no cree que estás en vivo. Ay, Juan. Otro que no es creyente del Twitter. Qué bárbaros. Ahí dicen, chicos. Ah, porque después cuando termina el Twitter, me están preguntando, eh, Gali, como si yo estuviera en vivo. Ay, muchachos, ahorita les pongo en qué momento termina. Para que no estén mandando mensajes creyendo que el programa está en vivo del programa, eh, el Twitch. A ver. Espérenme, muchachos, es que estoy contestando. Al amor. Me está hablando el amor y tengo que contestarle al amor, ¿no? Este, ¿qué haces para mantenerte en forma? Eh, ¿qué crees que me puse a dieta? Espero que lo esté notando. No, ya llevo como 5 kilos abajo. Me puse a dieta y estoy haciendo pilates. Buenísimos los pilates, de verdad. Se los recomiendo mucho, chicas. A mí me los recomendó la legarreta y la verdad es que me volví fan de los pilates. Soy muy fan de los pilates. Me ha ayudado mucho. Antes me la pasaba haciendo pesas y yo considero que las pesas, para las chavas, habrá quien les funcione. A mí no me funcionaban, al contrario, como que me hacen como globito y habrá quienes les funcione. Pero la verdad es que el pilates te ayuda mucho a estirar y alargar los músculos. Se los recomiendo mucho. Este, Pimpo, Gali, salúdame. Ay, total. Este, ¿conoces Orizaba, Veracruz? Sí, claro, cuando estuvimos en Veracruz. Eh, Gali, mándale un beso a Israel Medrano. Besos a Israel. Gali, eres la más guapa de México. Qué bueno que tú sí sabes. Gracias. Gali, saludos a la comunidad gay de Tijuana. Muchachos, los quiero. A ver cuándo me hacen reina gay. Gali, para reina gay. Gali, para reina gay. Gali, para reina gay. Manda saludos a Diego y a Paco de Juárez. Saludos. Hasta Nueva York. Shai, te mando besos hasta Nueva York. Qué envidia. Ay, Gali, consígueme chamba, aunque sea para cargar las maletas. Gali, saludos. Vanessa, Bena Mexicali, este, Valeria, salúdame porfa. Besos. Si quieres ser una de mis princesas, quieres ser una de mis princesas, este, este, Greg, Mark, y juras que te voy a contestar. Ponte a hacer algo bueno por tu vida. Te he puesto que si me tuvieras enfrente, te quedas callado. Y me refiero por grosero. ¿Verdad, chicas? Que cuando un hombre es grosero en frente de una mujer, ¿sabes eso? Esas cosas se dicen de frente, muchacho. A ver si es cierto que lo haces. ¿Cuándo vienes a Orizaba, Veracruz? ¿Cuándo vienes a Oaxaca y nos tomamos un, ay, un mezcal? Oh, qué rico es el mezcal. Tú sí contestas en el Twitter o solo tus amigos como otros. Ana, Salazar, pregúntale a los demás, a ver que los demás contesten. Que tengo callos ya en los dedos de estar contestando. ¿En dónde consigues tu ropa? Está hermosísima. Te amamos, Carla Valeria y Dani Ortega. Este, Gali, saluda a Vale, Ale y Andreita, porfa. Besos. Ven a conocer Santo Domingo. Ya conozco Santo Domingo. Estuve en Casa de Campo, en Santo Domingo. Padrísimo Santo Domingo. Este, la ropa. Ah, pues es que son diferentes tiendas, chicas. Este, necesitarías de cuenta, si ese día te gustó algún vestido, pum, ¿dónde compraste el vestido? Y yo con mucho gusto te contesto. Muchos son míos, otros son de, obviamente, del programa. Tenemos una diseñadora que nos compra ropa. Este, oigan, miren, bueno, no van a alcanzar a leerlo, pero nos está viendo Irma. Irma. La legarreta. Legarreta, pon algo, mana. Dicen que por qué nos llevamos tan mal tú y yo. Diles las bombeadas que me metes, Irma. Dilo, dilo, desgraciada. Aquí está Irma. Dale, garrita. Me manda un mensaje. Déjenle escribir. Ahí, ahí contesté Irma. Este, dice, no hay promociones que te paguen. Joshua, no, Gali, no promociones que te paguen por eso. Este, ¿en dónde? ¿Qué promocioné? ¿Qué dije? Te digo, aunque se me olvida todo. Soy Vale la hija de Liz. Te mando besos, Vale la hija de Liz. Legarreta, ¿dónde andas? Legarreta. Dice coquetita Gali, loquita de mi corazón. Irma, loquita de mi corazón. Mándale un beso. ¿A quién, Sánchez? Este, ah, mándame saludos a coma. Gali, ¿qué son pilates? Nena. ¿Cómo que qué son pilates, nena? Gali, a lo mejor no eres de aquí, ¿verdad? Y me dirán de otra manera en otro país. A ver, la ropa. Este, dile a la Legarreta que la quiero con el alma de parte de Yesenia. Y tiene tu foto en su avatar, Legarreta, que te quiere Yesenia. Dice, eh, muelleo, muelleo. Gali, ni me pelas, ni me saludas, ni nada. Sale, bye contigo. Yo tengo tanto que te quiero, Carla. Carla, eso es un chantaje, eso es un berrinche. Te voy a pegar. No me hagas berrinches. Este...